¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí es para que volvemos Por los aires Vuelve a la casa de Michael, ok Pues bueno compas, este, esto es para que vean Nada más todo lo que tenemos que estar checando ¿Qué diablos? ¡Eso no es mi casa! ¡Bullshit! Oh, bro, no puedo pagar un lugar como ese Yo soy un tenechista, me puse las ballas Para un saludo, estaba solo escondido ¡Dame un teléfono! ¡Y! ¡Eso es el muro! ¡GREEN LIGHT! ¡GREEN LIGHT! ¡Martin Madrazo, te da un green light! Oh, estoy miedo, señora Just fucking terrified ¡Bien! ¡GREEN LIGHT! ¡Tengo unos Heads on the floor, homie! ¡Cuidado un helveton, vi! ¡Bien, bueno, agradezco a hacer el 0 con esto! ¡Pero intentaré, hermano! ¡Todo! ¡Ey,丙ito, madre! ¡Ey, vamos, 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 dejarlos por detrás! Te le voy a pegar unos balazos a sus putos Wey, nos mataron Fuck, nigga Pues bueno, compas, como pueden ver, aquí todo pasa, ¿no? Se vas a morir, vas a intentar nuevas misiones Vas a hacer diferentes retos Tienes buenos gráficos específicos del GTA Nunca van a cambiar, ya saben que Le van a ir moviendo poquito a poquito Pero pues bueno, tampoco se puede todo de la noche a la mañana Así que, yo creo que tenemos varias cosas que hacer Varias cosas que le van a pulir Como para el GTA 10, la verdad Los gráficos siguen siendo buenos para un juego Te impresiona, te vas a entretener muchísimo Vale demasiado la pena Entonces bueno, yo creo que es muy importante Que tengas en cuenta eso También tienes que tener en cuenta que es un juego Nuevo, y que bueno Le van a ir puliendo algunas cositas Pero todo en general está muy bueno El soundtrack está muy bueno, la acción está muy buena Desde que empieza el juego Entonces bueno, vale muchísimo la pena Que lo compres, que lo cheques Que veas que tal Estas son las primeras impresiones Que tengo de este juego Y la verdad está muy bueno Esto fue una pequeña misión Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!